Prepárate para el análisis de Bloodborne, que es difícil hasta para esto. Échale un vistazo a Splatoon, a los primeros DLC para Batman Arkham Knight y a una nueva visión de los juegos entre PC y consolas. Soy Eva Blanco y aquí empieza tu Daily Fix del 24 de marzo de 2015. Si tienes una Nintendo Wii U, seguro que has echado el ojo a varios títulos que están por salir. Pero si seguiste el pasado E3 2014, seguro que Splatoon no se te pasó por alto. Vamos, no debería, porque fue de lo más notable que se vio en la feria para la consola de Nintendo. Encima es multijugador y enfrenta a dos equipos por el control de un mundo lleno de colores. Y no, no nos digas que tienes muchos juegos así en Wii U porque es que no te creemos. Por eso le hemos dedicado un especial a Splatoon, porque promete aprovechar el control de la consola y darle mucha vitilla a nuestras partidas con amigos. Harley Quinn se abre camino, como anunciaron los responsables de Batman Arkham Knight. Y resulta que su protagonismo llegará hasta el nivel de tener su propio DLC. ¡Qué suerte! Uno que ya se patrocina junto a la publicidad del juego en una conocida cadena norteamericana. Pues sí, será uno de esos contenidos extra para quien reserva el juego en Estados Unidos, con la posibilidad de controlar a la secuaz del Joker y la misión de rescatar a Hiedra venenosa, Poison Ivy, que parece estar en prisión. Vamos, que si tomamos esto como ejemplo, podemos imaginar cómo serán otros DLC para Batman Arkham Knight. Porque hay muchos malos que se merecen el mismo tratamiento de la ficción. ¿A que sí? Que me gusta ser mala. Ya hemos jugado a Bloodborne y lo hemos hecho a conciencia. Tantas horas que nos atrevemos a lanzar un veredicto. Y este es culpable de hacérnoslas pasar... Bueno, ya sabes que no iba a ser fácil eso de recorrer calles mugrientas en busca de bichos feos. Sobre todo con los antecedentes de Demon's Souls y Dark Souls, porque PS4 ya tiene su exclusivo más esperado en el género de los juegos chungos. A falta de que llegue la nueva versión de Dark Souls 2, claro. ¿Y qué nos ha parecido la experiencia? Pues échale un vistazo a nuestro análisis en IG en España, porque ahí es donde vas a encontrar todos los detalles. Eso sí, desde aquí ya te decimos que si quieres pasarlo mal y engancharte al Gamepad como si no hubiera mañana... Bloodborne es tu cuerpo. Una de las opciones de Windows 10 que llegará a Xbox One, además de a los PC, es el juego remoto. Así esperamos que disfrutar del catálogo de juegos de uno en el otro sea tan sencillo como enchufar un teclado, ratón y dar a jugar. Esto en el lado de la consola. Aunque de momento de lo que más se habla es del camino inverso, de esos juegos que tendremos en Xbox One y podremos jugar sentados ante cualquier PC con Windows 10 y un Gamepad a juego. ¿Suena bien, verdad? Pues sería una buena solución para vender o regalar más sistemas operativos de Microsoft. Por eso de que casi cualquiera podrá actualizarse gratis a Windows 10. ¿Y dónde nos lleva todo esto? Pues ya lo veremos, porque el próximo E3 2015 nos dará las respuestas a casi todas las dudas. La evolución es así, los ordenadores nacen y evolucionan, las consolas se comen a los ordenadores para jugar, los niños vienen desde París, los ordenadores vuelven y se comen a las consolas, las mujeres dominamos el mundo. Y esto ha sido todo en tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver muchos más vídeos en IGN España con tu PC o consola en nuestro canal de YouTube y con las apps gratuitas para Xbox One y PS4. ¡Dominad IGN!